qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy miércoles 2 de agosto del 2023 y tengo varias cosas para contarles al parecer instagram está trabajando en una forma de avisar si una foto ha sido generada por inteligencia artificial cuidado porque no existe ninguna cripto moneda de meta o detrás la nueva red social twitter público o x por dicho público construyendo el futuro con una serie de lista en donde vamos a hacer mención a todos los avances que está teniendo twitter en su momento y ahora x desde que y lo más la compró y lo más quiere que apple cambie la forma en que gana dinero con x wow google ofrece nuevas mejoras a la experiencia móvil el tweet de va a cambiar de nombre se va a llamar x pero youtube está trabajando para convertir vídeos horizontales en shorts como lo va a hacer no tengo ni idea los suscriptores de x blue pueden ahora ocultar sus marcas de verificación azul tilde azul y por último china considera limitar el tiempo de uso de teléfonos inteligentes en los niños les voy a contar sobre eso pero vieron que una de las de las cosas que suceden normalmente es que los usuarios utilizan la inteligencia artificial para bueno generar determinado contenido se hace con notas periodísticas se hace también con escritos de abogados que ha sucedido hace un poquitito donde un abogado en eeuu tuvo sus problemas no y también en imágenes y se utiliza también en lo que puede llegar a ser una fake news bueno un montón de cosas entonces qué es lo que quiere hacer la gente de meta bueno buscar una manera de detectar cuando una foto es subida a la red social tanto instagram como threads y de esa forma avisarte o sea marcar el contenido imagen o vídeo publicado marcarlo de una forma que nosotros como usuarios nos demos cuenta de que ese vídeo o esa foto pudo haber sido generada de forma ficticia con inteligencia artificial esto va a ser algo que va a ir avanzando en el tiempo y que lo vamos a ir viendo cada vez más seguido y como nos enteramos de esta situación por un investigador independiente que se llama alexandro paluzzi quien se dedica muchas veces a revelar todo este tipo de cosas que van haciendo en las redes sociales inclusive él publica en twitter les voy a pasar el enlace para que lo vean o en equis tengo que cambiar el chip porque es complicado eso y donde muestra que instagram está trabajando en esa función te lo va a etiquetar cosa te va a poner una pequeña etiqueta en donde vos vas a estar viendo que bueno esa imagen fue editada o procesada con inteligencia artificial a mí me parece interesante la opción porque de alguna forma hay que tratar de evitar estas cuestiones que van a ir sumándose en el tiempo antes recuerden hace mucho tiempo hablábamos del famoso photoshop no en donde usaban photoshop para esto photoshop para el otro bueno ahora no ahora usan inteligencia artificial para modificar todo y crear algo que quizás es totalmente mentira no sé que bueno es inclusive voces o sea se hace muchísimas muchísimas cosas con la inteligencia artificial que está bueno pero en algunos casos puede llegar a complicar las cuestiones y sigo hablando de de meta y de threads en este caso porque la gente de casper aquí encontró algo delicado vieron que los los ciber delincuentes siempre están tratando de encontrar alguna herramienta para tratar de no robarnos dinero robar datos o lo que fuese bueno ahora lo que están esté haciendo es enviando phishing obviamente tratando de engañar a las personas con ingeniería social por supuesto con dos puntos específicos el primero de ellos es una cripto moneda de tres o sea en donde vas a tener una cripto moneda específica no de de ellos y bueno se llama supuestamente no existe voy de vuelta no existe y como de alguna forma 3 el 5 de julio se lanzó y avanzó muchísimo y consiguió más de 100 millones de usuarios en días bueno obviamente los ciber delincuentes salen a tratar de pescar a cualquier persona descuidada que según quiero ser el primero en usarlo y es mentira no es una estafa que la detectó la gente de de casper aquí en donde encuentra un nombre que se llama tres coin o sea la moneda electrónica no bueno se llama esa forma y que supuestamente está impulsada por la red social que totalmente mentira y que ofrece ventajas tanto en el mundo físico como en el digital obviamente esto es algo que siempre lo terminan haciendo de esta forma atraen a usuarios confiados con una promesa de una inversión lucrativa en donde te piden dinero vía ethereum lo que están pidiendo es eso es muy loco porque si tenés ethereum para qué vas a querer la nueva moneda de de meta no o sea pero a veces cae no y por el otro lado lo que están viendo es servido seguidores gratis no seguidores gratis que es un fraude por supuesto para tratar de sumar números a los seguidores que tenemos en instagram no así que bueno esto dice por ejemplo el fraude que está que detectó la gente de casper aquí que te ofrece seguidores entre de forma gratuita se habla de la posibilidad de obtener hasta 50 mil seguidores es un número muy muy grande pero por supuesto te piden un pago de gastos de envío y esas cuestiones y la realidad que nunca te mandan nada y por más que te lo manden tampoco es bueno hacerlo no pero digamos este tengamos en cuenta que van a generarse este tipo de cosas y siempre utilizan la ingeniería social o sea tratan de encontrarle un huequito algo para tratar ellos de enganchar desde ese lado traccionar gente y traccionar dinero es lo que siempre hacen bueno la gente de x público hoy en lo que es lo actual de del ex twitter se me complica disculpen y el ritmo de innovación que viene realizando no es una nota oficial en el blog oficial y arranca en noviembre del 2022 el 11 del 1 en donde bueno hicieron la primera verificación heredada que se convirtió en un modelo de suscripción el on comparte la visión audaz para x o sea ahí ya lo tiraba el 11 de 9 o sea ahí ya pero en el 9 del 11 ya ahí ya lo decía lanzamiento de soluciones de publicidad rendimiento mejorado también en diciembre el relanzamiento de twitter blue y bueno un montón de cosas que se fueron naciendo hasta ahora no llegamos a ahora agosto con opciones realmente todo llega al 28 de julio en donde se anunció el reparto de ingresos apto para creadores de todo el mundo y ahí vamos a hablar en otro de los en otras de las noticias interesante que ahí vengo en esa noticia justamente y lo más quiere que apple cambie la forma en que gana dinero con x ya le ganó una ya apple estuvo flojo con esa se los contaba ayer le ganó apple la posibilidad de utilizar una letra como nombre de aplicación recuerden que apple en su apple store te obliga a tener al mínimo dos letras para poder activarte una aplicación y bueno a x a elon más le permitió que x sea la aplicación directo x a secas bueno ahí ya le ganó una ahora la que le quiere ganar es el tema económico ustedes saben bien que dependiendo del programa y toda la historia pero lo normal es que apple y google hace lo mismo te cobran o le cobran al desarrollador en este caso a x corp le cobran un 30 por ciento por cualquier tipo de ganancia que genere en la plataforma y en el caso de de apple en ios sí o sí tienes que pasar por apple en el caso de android quizás no como lo hizo como lo hizo la gente de fortnite que lo hicieron por fuera te instalas el apk de fortnite y podés este utilizarlo en el caso de apple sí o sí tienes que ir por ese lado entonces qué es lo que quiere quiere que recorte en lo que está ganando y habla por supuesto del 30 por ciento durante el primer año de ingreso para suscripciones en el app store después del primer año el recorte de los ingresos de suscripción que hay un 15 pero el amigo el lo más quiere que baje más todavía la compañía dice que ahora sólo recaudará un 10 por ciento de los ingresos generados por los creadores después de los primeros 12 meses y sólo después de que sus pagos excedan los 100 mil dólares el precio también dijo que los creadores pon pronto podrán cambiar el precio de sus suscripciones pero no reveló una fecha de lanzamiento esperada para ese cambio no sabemos realmente cuál sería el porcentaje que quiere cuánto quiere ganar x y cuánto quiere dejar que apple gane con x y también tenemos que ver si los directivos de apple terminan cerrando este este esta cuestión estaremos atentos y por supuesto ni ven tengamos información se las iremos contando por otro lado tenemos que google chrome en el smartphone y bueno va a incluir nuevas mejoras cuáles son ellas no una de las funciones de búsqueda en donde incluyen páginas relacionadas búsquedas de tendencias sugerencias mejoras de touch to search para una experiencia navegación más completa sugerencia de búsqueda en la barra de direcciones donde van a ir aumentando de 6 a 10 para los usuarios de años específicamente función touch to search de chrome y ahora muestra elementos de búsquedas relacionados en la parte inferior del navegador lo que permite a los usuarios acceder de una manera más rápida en definitiva lo que está queriendo hacer la gente de google es mejorar la experiencia que tenemos en el móvil android o ios para poder navegar encontrar información relacionada sitios web relacionados y que sea como más dinámico no tratando por supuesto de competir con los otros navegadores que sabemos que lo tenemos hace bastante tiempo y hablemos de tweak deck hoy parece que es bueno casi mono temático el programa tweak deck saben ustedes que viene decreciendo en funcionalidades de hecho la verdad yo pensé que lo iban a bloquear bueno si activo de hecho a ver alguno que me refresque la memoria y lo más voy a hacer clic ahora en tweak deck de paso y lo más no había dicho que tweet deck iba a ser únicamente para usuarios de x blue o twitter blue como le quieran decir a mí al menos yo entro a tweet deck punto twitter punto com y entro lo que sí lo que lo que hizo fue cambiarlo esto fue hoy y ahora se llama x pro es decir tweet deck no se va a llamar más tweet deck se va a llamar x pro y va a tener funciones lo que supuestamente tenía entendido era que ahora en como es este en agosto iba a dejar de funcionar como por ejemplo para mí que no pago x blue o sea no estoy pagando eso entonces no me funcionaría hasta el momento sigo viendo que funciona me pone solamente el nombre x pro pero entro a twitter punto twitter punto com y me funciona puedo publicar de hecho hoy publique y un montón de cosas si hago clic ahora y me pone la x y todo ese tipo de cuestiones pero veremos si cambia en estos días falta poco para bueno estamos a mediados de semana veremos si termina cambiando pero va a ser de interés a ver ya tiene tan pocas funciones que la verdad me da casi casi lo mismo entraré a x punto com o a lo que era twitter punto com y mandaré todo ahí es como que me voy a quedar centralizado en el en el smartphone no y además fíjense que también anoche en la aplicación de del smartphone modificó cosas lo puso de modo oscuro y un montón de cuestiones bueno viene viene modificando modificando cuestiones el amigo ilón en lo que sería x me va a costar decirlo pero voy a aprender youtube va a permitir transformar vídeos horizontales en shorts recuerden que los shorts son esos vídeos cortitos en donde vos tenés la posibilidad de en 60 segundos yo le diría 59 en 60 segundos vos podés armar un vídeo y se puede hacer viral y que vendría a ser algo muy similar a historias historias que no son historias son vídeos cortos en definitiva que están buenos y que quizás lo miran más que lo que podría llegar a ser un vídeo largo no pero los shorts son en vertical ahora qué pasa con los vídeos horizontales que hemos grabado hace tanto tiempo por ejemplo infocertec nuestro canal es del año 2007 tengo vídeos desde el 2007 y obviamente eran horizontales hace poco hace un año y medio dos años que empecé a subir vídeos de forma vertical me costó adaptarme de hecho ahora no queda otra hay que subir vertical pero la realidad es que youtube quiere meterse en ese en ese nicho y empujarlo muy fuerte y lo que va a brindar es esto de poder darnos la posibilidad de hacer un recorte del vídeo y no sé cómo se va a maquetar no tengo ni la más mínima idea pero bueno se va a maquetar ti te perspective y te va a maquetar y te va a maquetar y te va a maquetar y te lo va a maquetar y te lo va a comprimir en un minuto y te lo va a hacer formato vertical Seguramente te va a la linkear al vídeo digamos este al vídeo original en donde estaba completo en em presentación con informatorio horizontal Así que me parece interesante, también va a haber directos, colaboraciones, stickers y un montón de cosas, todo esto está publicado en el blog de YouTube que les paso la dirección. Y vuelvo de vuelta con X y les cuento algo que a mí me pareció muy gracioso pero tiene una explicación, más allá de que sea gracioso y roce lo absurdo, me parece que tiene una explicación. Bueno, lo que sería Twitter Blue o ahora X Blue vas a poder, si lo estás pagando todos los meses, vas a poder ocultar la marca de verificación y ustedes van a decir, pero para qué voy a pagar para tener la marca si la voy a ocultar. Lo que pasa que quizás los que nunca la tuvimos tenemos la idea que estar abonando mensualmente a X o a Twitter lo único que te generaba hace un año atrás, ponele para tirar una fecha más redonda, lo único que te generaba era la posibilidad de tener la marquita verificada. Cuando arrancó Elon Musk puso exactamente lo mismo, vos pagabas y te daba la marca verificada, les eliminó la marca verificada a todas las personas y ahora de ahí en más todos los que querían tener marca verificada tenían que pagar. Bueno, hasta ahí estamos bien, se entiende, pero lo que quiere hacer Elon Musk es correcto, algo que no lo sabíamos en su momento, es brindarles opciones. Como por ejemplo, editar un tweet, o sea, vas a poder editar un tweet que te equivocaste, priorizar algún tipo de clasificación, conversaciones, búsquedas, hacer publicaciones más largas, en formato de texto y más cosas que no podemos hacer los que no somos XBlue. Se entiende, ¿no? Pero como el tilde de verificado, como que no estuvo muy bueno por esta cuestión de que pagás para tenerlo, antes era algo que te lo daban como un mérito, por así decirlo. Hoy por hoy estás pagando para tenerlo, entonces es como que no tiene mérito, o sea, no tiene gracia. Entonces muchas personas dicen, no, prefiero ocultarlo, para que nadie piense, lo oculto. Pero me sirve la posibilidad de editar un tweet, algo que antes no lo podías hacer. Bueno, hoy podés editar un tweet si sos este, que no sé qué sería, un quick, un X no sé cuánto. Ah, no sé, la verdad me voy a volver loco con el tema del cambio de nombre. Va a costar, va a costar. Así que veremos esta situación y desde ahora, si sos XBlue, vas a poder, digamos, ocultar la marca. Absurdo, pero lógico de alguna manera. Y lo que es absurdo, pero, o sea que sé, creo que esto debería ser más una cuestión de los padres, ¿no? O sea, no digo que, digamos, que los padres tengamos que imponer un orden en el tiempo que los chicos menores pasan en internet, pasan en el celular, pasan jugando. Tenemos que de alguna forma, digamos, marcar un lineamiento para que no se desbande y el chico se la pase todo el día con el teléfono, con la computadora, con la consola. Creo que es lógico. Lo que pasa que ahora, ahora China, se le ocurre limitar el tiempo de uso en los teléfonos inteligentes de los niños a dos horas por día. A ver, en principio les cuento. Esto es un borrador que lo está impulsando la administración del ciberespacio de China, que es el CAC. Propuso este borrador en donde limitaría el tiempo en que podrían usar los niños menores de 18 con un máximo de dos horas por día. Eso también es solo para chicos de 16, 17 años. Los jóvenes entre 8 y 15 años estarían limitados a una hora por día, mientras que los menores de 8 años solamente a 40 minutos. Además de todo esto, el borrador dice que va a prohibir cualquier uso entre las 22 o 10 de la noche a las 6 am, 6 de la mañana. Esto estaría totalmente privado. Y además los proveedores de internet deberían mostrar contenido apropiado a los menores y los padres tendrían que tener una función simple y fácil para poder setear los dispositivos para que se lleve adelante esta ley que están empujando como un borrador. Obviamente se sabe, y esto es bastante tonto decirlo, pero sabemos muy bien que los menores de 3 años solamente podrían escuchar música. Aparte un menor de 3 años no va a estar usando un teléfono. Se entiende, ¿no? Y obviamente a tener en cuenta que de 12 a 15 años únicamente podrían acceder a contenido educativo y información, ¿no? O sea, eso también. Y además lo que quiere hacer el gobierno es que los padres controlen el contenido que están viendo los menores, menores de 21, ¿no? O sea, o de 18, mejor dicho. Para ver si están viendo contenido prohibido y ese tipo de cuestiones. Yo creo, no sé ustedes, después los leo. Creo que... Me parece que esto tiene que quedar en los padres. Yo también tuve una hija que era menor. Ahora es grande, pero era menor. Y realmente creo que lo mejor, o sea, mi opinión, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es tener una comunicación fluida y tratar de, digamos, de ser lo más comunicativos posibles para que no tengan problemas en internet. No sufran bullying, porque me parece que más complicado que estar conectado al teléfono. No me importaría que mi hijo o mi hija esté conectada o conectado al teléfono todo el día, siempre y cuando no le genere un daño, por ejemplo, con bullying, ¿no? Porque muchas veces pasa ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, creo que la comunicación es lo más importante. Y obvio también el tema de los contenidos, los contenidos pornográficos y ese tipo de cosas. O no solamente pornográficos, también hay contenidos, digamos, de alto impacto, en donde vos ves, no sé, una muerte, un tiroteo, algo a sangre fría, o sea, algo feo. Que inclusive a nosotros, que somos grandes, nos puede impresionar, ¿no? Y bueno, que de alguna manera se pueda, digamos, enseñarles a que traten, digamos, de ser conscientes en el uso del internet en general, ¿no? No del smartphone. Lo que pasa es que apuntan al smartphone porque bien saben que los chicos están en los smartphones, no están en las computadoras. Entonces, bueno, es más que lógico. Me gustaría conocer la opinión de ustedes porque es un tema interesante. Hoy subí dos videos en las redes. Subí primero el videito con lo que nos mandó la gente de IBM. De vuelta, le mando las gracias a IBM Argentina por el presente de los 100 años. Nos publicamos una nota también por los 100 años de IBM en nuestro país. La verdad que es un logro muy grande. Y sí, es la primera empresa tecnológica que se afianzó. Eso me quedaba pendiente. Es la primera empresa tecnológica que se afianzó en Argentina hace 100 años. O sea, en 1923. Así que, y nunca se fue. Eso es muy, muy bueno. Hizo un montón de cosas. Estaba leyendo hasta cortadoras de fiambre, molinillos de café, de todo hacían. Por supuesto, porque la informática no es de ahora. O sea, no es de hace 100 años. O sea, había, pero las cosas eran diferentes. Y ellos tenían que vender productos. Así que, bueno, es interesante. Así que, bueno, muchas gracias a la gente de IBM Argentina. Y por el otro lado, subí un video mostrándoles el Motorola H40 Vanilla. Que lo metí en agua y lo sumergí para mostrarles. Y les mostré también cómo sacar una foto. Porque voy a decir, ¿para qué lo quiero bajo el agua? O sea, estoy... Y va de vuelta. Tengan en cuenta esto porque lo quiero decir. Porque lo dije en varios videos, pero me criticaron. Entonces, ahora lo quiero decir acá. Ahora, los teléfonos que tienen protección para meterlo abajo del agua es solamente agua dulce. O sea, agua clorada. Una pileta que no sea de agua salada. El mar tampoco. El agua salada en el mar o en la pileta daña el celular y la protección que trae el celular para repeler el agua. Así que, los celulares, por más que sean IPX68, no lo metan en agua salada. Si se les cae, bueno, capaz que no les pasa nada. Lo sacan, lo lavan bien, le quitan todo el agua con agua de la canilla. Yo digo agua dulce, se me reían porque decía agua dulce. No sé cómo decirle, ¿no? Agua de la canilla, del grifo. Bueno, ahí laveló bien si se les metió en la pileta salada o en el mar. Bien lavadito para quitarle todo el salitre que puede tener porque la sal arruina los materiales, ¿no? No es nada extraño. Pero, bueno, se los digo, o sea, es para el agua dulce, ¿no? O sea, si te vas a meter una pileta salada, bueno, ahí no lo metas porque lo vas a terminar arruinando. Y también tengan en cuenta que, a ver, es una prueba de lo que hacen los equipos y lo que pueden hacer los equipos. Ahora, lo mejor es, si voy al caso, lo mejor es no meterlo. Pero si de repente, por eso lo mostré, te querés meter en la pileta y sacar una foto, y capaz que lo sumergís al teléfono un metro, porque hasta eso da, y te sumergís con el teléfono un metro, bueno, lo podés hacer. Y está bueno porque sacás fotos bajo el agua, yo qué sé, me parece interesante. Y es por eso que en el videíto que hice, les muestro que el teléfono puede sacar fotos. ¿Y cómo sacás fotos? Con el botón del volumen menos. Tocás cualquier smartphone, tocás el botón del volumen menos con la cámara abierta, ¿no? Tocás el volumen menos y dispara una foto. Así que, bueno, por eso les quería mostrar. Y les cuento que este viernes tenemos el sorteo del parlantito LG Bluetooth. No se lo pierdan, en Instagram me siguen y se anotan, está fijo el post. Mañana me llega el Moto G13 para sorteo mediados o finales de agosto. Así que estén atentos, Argentina, por supuesto. Y mañana me llega a préstamo, les aviso, el Motorola Razer 40 Ultra. Sí, el plegable me llega mañana, Motorola me lo envía. Así que lo voy a estar probando, lo voy a estar gastando y lo voy a estar comparando con el Flip 4. Porque, bueno, todavía el Flip 5 hasta el 11 hay que esperar. Así que, bueno, con el Flip 4 lo voy a comparar. Si llega la casualidad que el Flip 5 lo tengo antes, bueno, hago la comparación Flip 4, Flip 5 y Razer. La idea es hacer comparativas, ¿no? Así que, bueno, estén atentos. Mañana les aviso y si lo tengo mañana, seguro que sí. El viernes a la mañana sale el unboxing del Razer 40 Ultra plegable de Motorola. Así que, bueno, quería contarles eso. Gente, ¿sabes? Me siguen en las redes sociales. ¿En dónde? En Instagram, en Twitter, en True, en Blue Sky, en Bastodon, en Telegram. Mi nombre de usuario es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Telegram, mi canal es Radio Gui Podcast. El canal en YouTube es youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar En Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.